Un tema importantísimo para debatir con ustedes, para consultarles, para que nos escriban y generar el ida y vuelta de siempre. Que nos encanta, ¿no? ¿Cuál es? Mira, vamos a hablar sobre la maternidad y te vamos a poner la consigna ya que sería Maternar es una carga muy pesada que es para vos la maternidad. Viste que por ahí uno cuando dice la verdad que estoy cansada, no tengo ganas de hacer tal cosa, pero debo hacerlo como que le da como cierta culpa, ¿no? Hay mandatos sociales, culturales que imponen cómo debemos maternar y por ahí no nos dan la libertad de elegir qué tipo de madres queremos ser. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44 nos dan su opinión y nosotras ya mismo les contamos que traemos este tema desde la redacción a raíz de una historia de Instagram que hizo Jimena Barón. Exactamente, en relación con su hijo Momo, el cual ya es un chico grande y ella puso esto en sus historias, que capaz te topaste con alguna de ellas cuando te metiste a las redes sociales que dice no puedo no pensar cuán respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan con un roble, que se quedan como un roble siendo mamás. Desprendiéndose sin dudar, sin ni siquiera pensar en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres para antes que todo seguir siendo mamás. Las admiro y abrazo hasta la luna, sobre todo a las que les costó y les sigo costando tanto y dejan todo abajo de la alfombra hasta que ellos se duermen para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente. Te volvemos entonces a reiterar la consigna de hoy, maternar es una carga muy pesada, mandanos tu mensaje y contanos cuál es tu visión sobre este tema sobre maternal, cómo fue tu historia de vida, que acá vamos a compartir los mensajitos. Y vamos a profundizar acá también el tema con Flavia Yañez, que es licenciada en obstetricia, posgrado y diplomatura en preparación integral para la maternidad. Muchísimas gracias por venir, buenas tardes. No, por favor, gracias a ustedes por invitar y bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia y gracias por este espacio que me están brindando. ¿Está mal desde ya replantearse si maternar es una carga muy pesada? De decir, ay, de tan solo pensarlo siento que me da mucha culpa. La verdad que es una carga social, una madre tiene que ser perfecta y hoy por hoy no existen y creo que nunca han existido las mamás perfectas. El maternar es desde el amor, desde la entrega incondicional, pero de este lado, ¿qué tenemos? Una mamá, cuando un niño nace, tenemos una mamá que renace y deja de ser esa misma mujer que era para poder encarar este rol, que obviamente sin lugar a dura es lo mejor que les pasa, pero hay mucha carga social de que todo tiene que estar perfecto, de que todo tiene que estar bien. Yo acompaño a muchas parejas y sobre todo a muchas mamás en el proceso del nacimiento y esto es lo primero. En la charla que hablamos, el puerperio, yo siempre digo, te atraviesa. Te atraviesa y atraviesa lo más profundo de tu ser para que vos puedas volver a renacer y aparecen un montón de dificultades, no es color de rosa. Aparecen momentos en los cuales vos querés salir corriendo, en que decís, ¿qué me está pasando? Esto no era lo que me contaron, que a lo mejor se encontró con alguien que romantizó de tal manera la maternidad y que nunca tuvo una noche en velas y todo lo demás, entonces vienen estos pensamientos, estas contraindicaciones y lo que nos pasa a las mujeres es la culpa. Y aparte ocurre algo, ¿no? Hay cuestiones a las que hay que ponerle el cuerpo sí o sí porque biológicamente somos las mujeres las que debemos hacerlo, ¿no? El tema de transitar el embarazo, parir al niño, darle de mamar, pero después siguen una sucesión de cargas que podrían ser compartidas y aún así está como establecido que las tiene que resolver la mujer. Vos fíjate que se viene un nuevo paradigma. Se viene, pero todavía no llega del todo. Y lo veo, que los, en realidad cuando, primero y principal que la maternidad o maternar es una decisión, no es un instinto de que una mujer, por ser mujer, tiene que tener un hijo. En realidad veo mucho compromiso. Cuando hay una pareja establecida y cuando intentan formar una familia, no está más el rol del padre que no puede cambiar un pañal. Está la cuestión de que lo tienen que hablar, él quiere compartir, él quiere también participar, quiere ser parte de esta crianza, quiere levantarse en las noches y traerlo cuando el bebé llora y todo lo demás. O sea, es algo que viene, voy a decir. Esto está apareciendo, no es que lo demás no esté más. Está siendo buenísima, Flavia, con algunos de ellos. No, no, no es que no esté, es más, todavía está esto de que hacen algo y te están colaborando, ¿no? Claro, voy a decir, gracias. Gracias, eso pensaba yo mientras te escuchaba, porque esto que pasa, ¿no? De que va pasando de generación en generación, que vamos aprendiendo porque tu mamá aprendió de su mamá, vos aprendés de tu mamá y por ahí querés romper con ciertos estereotipos de crianza, ¿no? Y es como medio complicado esto que decíamos, por ejemplo, va a bañarlo o va a hacer algo y sin querer creer, entonces le decís, ay, gracias. O me podés dar una mano, un segundito nada más, te puedo pedir un favor y vos después decís, no, pero ah, como un favor, o tengo que decirte gracias. Y esto es compartido, vos sos papá, yo soy mamá y es un trabajo en conjunto. Perfectamente, sí, sí, tal cual, es así, pero hoy por hoy yo veo y veo que están muy involucrados, pero no sacamos y no sacamos las mujeres del estereotipo de que nos criamos en un ambiente en donde la mamá lo tenía que hacer todo y estaba disponible las 24 horas. Sí, claro, que no trabajaba, porque no tenía el descanso, no tenía el día, domingo descanso, ¿no? Porque cocinaba, si había un bebé lo tenía que asistir siempre, siempre la mamá y el papá descansar. La forma de maternarse pasa de generación en generación, pero en la actualidad la vida no es igual que antes y entonces ahí es como donde la demanda resulta. Sí, sí, sí. Por eso que decías, antes la mujer se quedaba en la casa, ahora está inserta en el mundo laboral. Seguro. Esto también de apropiarnos, ¿no? Porque sin querer queriendo es como que es propiedad nuestra, nuestro hijo. Yo tomo la decisión, yo digo de qué forma lo bañas, porque por ahí él lo está haciendo, ¿no? En el caso, bueno, de bañarlo, ¿no? Sí. Y vas por atrás, no, pero no lo hagas así, pero fíjate si le levantás la piernita y él como, a ver, señora, estoy haciéndolo yo, no se imita. Entonces por ahí abusamos. Sí, por ahí no le, abusamos y no le damos el lugar, por ahí a ese papá, porque por ahí, en esto que yo digo, la preparación para el nacimiento que considero que sí es innato, como decías, pasar la gestación, parir un niño, porque está nuestro código genético, somos la que tenemos el rol como activo, el rol pasivo de quien acompaña, te digo, en este proceso del embarazo y el trabajo de parto y parto, que es la persona que está al lado tuyo, que a veces te encontrás, y hoy también tenemos que abrir la cabeza que nos encontramos con dos mamás, ¿sí? Sí, sí. En lo cual maternan las dos, en lo cual las dos se preparan para dar de mamar y todo lo demás, entonces como que el mundo va cambiando en buena hora para poder tener una amplitud y sobre todo no solo darle este rol de maternar a la mamá, el papá también paterna. Sí, sí, sí. Bueno, se habla de las nuevas paternidades. Lástima que en este tránsito que se está haciendo hacia nuevas formas, la legislación no siempre acompaña. Oh, por sí. Digo, un papá de repente tiene dos días de licencia después de que nació su hijo. Sí, sí, sí. Es impresionante. Han llegado mensajes. A ver. A ver qué dicen. Al 2613444444. Maternar, es una carga muy pesada. ¿Qué opinan en casa? A ver, para mí maternar ha sido el desafío más grande y a su vez lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Yo amo a mi hijo, tiene siete meses y recién empiezo en esta aventura, pero maternar es un montón. Agradezco al papá que siempre cumple su rol y algo puedo respirar, pero es inevitable estar todo el día. Es que sí. Hola, las veo todos los días. Maternar es un sueño desde el amor y la entrega. Gracias a Dios tengo un esposo y compañero de hierro. Somos papás de Fiore y Oli. Los papás también son maternales. Todo se puede cuando hay unión. Hola chicas, ¿cómo están? Yo tuve la posibilidad de quedarme en casa cuidando a mis peques. Para mí pesada no es. Al contrario, termino agotada, hay noches que no duermo, que la comida, el cole, la rutina diaria. A veces decís basta, no doy más y sentís frustración. Pero amo ser mamá de Ana Paula y Francesca. Saludos a mi mamá Graciela, que también las ve siempre. No a la maternidad romantizada. Muy solas nos quedamos. Hay que maternar en tribu y con otros. Otres. Muy pesada la carga emocional y corporal, no a los mandatos sociales. Es un cambio y responsabilidad terrible. Una mamá es la que se lleva todo el cargo aún cuando quedamos solas. Primero siempre somos mamás y luego mujer, amigas, etc. Dice Viviana de Maipo. Hola, qué hermoso tema. Maternar y apapacharla fue lo mejor que me pasó en la vida. Es a pesar de que trabajé todo el tiempo. Hoy mi hija fue lo mejor que me pasó en la vida. Soy mamá soltera. Te amo, Marlene. Chicas, hola. Sí, es un rol muy pesado maternar. Pero también deja sus lindos momentos. Y siempre digo que es fundamental la compañía de la pareja. Los dos a la par. Saludos, hermoso el programa y besos a mi prima. Mira, Flavia, bueno, mandanos tu nombre así. Flavia, te voy a mandar un saludo. Bueno, bonito los mensajes, ¿no? Sí, perfecto. De todo. Sí. Sí, en realidad. ¿Qué sacaste, Flavia, de todo esto? Y en realidad, por ejemplo, me encuentro en este proceso del embarazo que tiene un montón de cosas lindas y no todas lo viven maravillosamente por los estados, digamos, uno emocionales y otro los estados propios fisiológicos del embarazo. Y después atravesar este puerperio en encontrarse con la lactancia, por ejemplo. Ay, el puerperio. El puerperio tremendo. Ay, el puerperio. Y también estaría re bueno que, viste, que por ahí les decimos a los hombres, y hablo a los hombres porque evidentemente hay muchos del otro lado viéndonos, que les decimos, bueno, tenés una idea de lo que es el puerperio. Y ellos te van a decir, y no, pero explicárselos y hacerlos parte cambiaría un montón. ¿Para ellos o no? Por supuesto, por supuesto. Es importante que el hombre sepa que la mujer está en un momento muy vulnerable porque parece que todo el mundo está esperando al bebé. El bebé nace y ¿a dónde se van? ¡Al bebé! Y a vos te duele todo. Te duele la cesárea subocesaria, te duelen las mamas y estás amamantándote. Bueno, eso es todo bueno en la pandemia, creo. Lo positivo de la pandemia es cuando nacían bebés. Sí. Estaban los papás y el bebito solo. Viste que no había tanta gente ahí. Sí, y que muchos papás pudieron estar más presentes, que es a lo que yo me refiero con la legislación. Es increíble que un papá este dos días se vaya a trabajar. No, no, es increíble. Bueno, y el puerperio es este gran desafío. Primero, más allá de lo emocional y con lo que me encuentro, también los cambios son fisiológicos y yo me tengo que empezar a adaptar a este nuevo mundo que voy a transitar. Yo siempre digo que uno en el puerperio vive entre el amor y el dolor, porque conoce el amor más noble y puro que nos puede pasar en la vida, que es un hijo. No hay punto de comparación, pero entre el dolor, porque adolece esta situación de transitar, de la soledad. Cómo expresan ahí, qué difícil, nadie me contó qué difícil. Y siempre digo y comparto que acompañada se transita de manera distinta. Por ejemplo, un grupo de WhatsApp en donde todas estamos en la misma situación, de cualquier situación nos hacemos un mundo en el cual me duele para dar de mamarse, me lastimó, lo tengo que resolver sola y no. Es que tu pecho pasa a ser igual de interés popular. Exactamente, exactamente, entonces te dicen ya va a pasar, se va a curtir y en realidad no, tenés que saber que no tiene que doler, que algo tengo que corregir y no por eso voy a hacer, estoy haciendo las cosas mal. Lo bueno de las redes sociales y aplicaciones, ¿no? Que han traído muchas de estas tribus, comunidades ahí al alcance de la mano y han permitido que muchas mujeres no transiten solas esto. Claro, la maternidad, por supuesto, por supuesto. A mí me pasa que tengo muchas mamás que deciden ser mamás solas y también están acompañadas, están en estos grupos en donde se contienen mucho. Entonces buscan ayuda entre ellas y si no ya acuden a la ayuda del profesional para que pueda resolver a lo mejor esto que yo me estoy haciendo un mundo y lo resuelvo con un mensaje de WhatsApp o con una visita al domicilio de alguien que me pueda ayudar. Sí, eso es importante. Yo siempre les digo, cuando yo visito a las mamás en las casas con respecto a la lactancia y le digo, ayer visité una y le digo, ¿no hay mejor mamá en este mundo para tu bebé que vos? Porque es la que te eligió, porque las almas se eligen. Pero por supuesto, te eligió, vas a aprender y siempre desbordan lágrimas porque es como que tiene que estar bien siempre y no tiene que demostrar debilidad y lo hace a solas. Y no, hay que, uno se emociona de ver al bebé, de decir no puedo creer. Que salió esto de adentro mío. Primero que salió de adentro mío. Segundo que, ¿cómo puede ser que me genere tanto? Sí, es inexplicable. Cuando vos te encontras la primera vez, o sea, ¿cómo puede ser que me genere tanto amor? ¿Cómo puede ser? Y después viene lo difícil. La responsabilidad. Responsabilidad que además es para toda la vida. Porque digo, no maternamos solo con un bebé, con un niño chiquito. Después viene la adolescencia, la adultez de ese hijo. Yo creo que transitar la maternidad y maternar uno va aprendiendo en la marcha. Depende la edad también, lo va transitando y va siendo una mamá de un recién nacido en el cual se conoce. Yo le abro las puertas al mundo a través de, yo soy un canal de vida que lo traje al mundo. No importa la vía, ¿no? O sea, parto cesárea, pero soy mamá, aprendo a ser mamá de un recién nacido, de un lactante, de un niño, de un adolescente. Y de un adulto sigo aprendiendo. Entonces, esto de querer hacer siempre todo bien, somos humanos. Podemos equivocarnos, ¿sabes qué? Por supuesto. Bueno, yo soy mamá primeriza y la verdad que no voy a ser mucha autoreferencia, pero me costó un montón la maternidad. Porque de repente, y capaz que alguna se puede sentir identificada. Es como que se te termina la vida. Esto que decías vos de no romantizar la maternidad. Sí, sí, sí. Y por ahí una tenía cierta libertad e independencia que nunca se imaginó. Siempre digo, el ombligo del mundo dejas de ser vos. Y sí, porque hay una persona que depende de vos 100% y no sos consciente en su momento, sobre todo cuando sos mamá primeriza. Y vos al principio de la charla dijiste que es el rol que más nos gusta. ¿Está mal sentir que hay otros roles en donde también nos sentimos cómodas y no es el de ser mamá, por ejemplo, el de ser mujer, el de ser una mujer laburadora que sale a trabajar todos los días y no quedarnos en el rol de mamá que es lo mejor que nos sale? No, por supuesto. Yo creo que cada uno identifica los momentos que vive y depende de la profesión, depende de sus objetivos. Tiene que sentirse óptima en lo que hace y poder dar su mejor versión. No, por ser madre va a dejar de ser, de hacer un montón de cosas, ¿sí? Yo creo que hay que pensar y hay que no romantizarla, decir, es todo color de rosa, va a ir, todo va a pasar, como todo pasa, lo bueno y lo malo. Pero no hay que romantizarla y decir que todo está bien, porque el puerperio hay que atravesar. Sí, y hay que decir que son experiencias de cada uno. No porque la mía fue de esta forma, mala ponerle en su momento, la tuya va a ser igual. Cada uno y cada bebé viene distinto, el tuyo no puede tener cólicos, el tuyo no puede tener cólicos. Puede pasar, y en los distintos hijos pasa que uno lo transita de distinta manera. No es que todos los hijos son que duermen toda la noche cuando tienen cólicos o que tienen cólicos y no despierten. Cada experiencia es diferente. Es así, tal cual. Siguen llegando mensajes al 261-344-444. Les preguntamos si maternar es una carga muy pesada. Y a ver lo que nos dicen. A ver, a ver. Hola, soy Elva Guinón de Dorrego y creo que ser madre es lo mejor. Maternar es una palabra que representa cielo. Yo no puedo tener hijos, espero poder adoptar. Hola, buenas tardes. La verdad que maternar es una tarea difícil. Es que lo elegí y no me arrepiento. Amo a mis tres hijos. Gracias a Dios la tarea no la cumplo sola. Mi marido ha estado presente siempre desde los 18, 18, 10 y 6 años. Las edades de mis hijos. Hola, qué interesante el tema de hoy. Yo practico la crianza respetuosa y cuántas cosas tengo que escuchar y sobre todo de mujeres más grandes que también son madres. Se meten en si doy de mamar a mi bebita hasta cuándo le voy a dar. Tengo un niño de 6 años y como familia hemos decidido que yo ahora con dos niños renunciara a mi trabajo de jornada completa para quedarme en tiempo con los niños. Y según una familiar no trabajo. Si mi marido cuando yo trabajaba se quedaba con los niños era un padrazo. Si yo me desvivo por ellos día y noche es lo que tengo que hacer. En fin, la crianza es un trabajo de ambos. Ambos quisimos tener hijos. Si los dos así lo entienden, está perfecto. Pero cuando los de afuera se meten y opinan, cansa. Si te cuidas como madre lo estás descuidando. Bueno, para analizar ese mensaje, con respecto al tema pasé mucho para tener mi única hija, la que pude tener, por tener trombofilia. Soy mamá soltera y es un desafío enorme y una gran carga. Para mi hija Victoria es lo mejor que me pasó en la vida. Después de perder 8 embarazos. Saludos, chicas. Gracias. Hola, chicas. Tener un hijo es un milagro hermoso de Dios, pero maternar cansa. Más cuando la madre está sola, más allá que el padre esté presente cada tanto. Pero el día a día, momento a momento, las frustraciones, los cansancios nocturnos, las pasamos solas. Hablo del momento de la hora. Ay, fue muy rápido, no alcancé. Hablo del momento de la hora. Eso cansa y no es justo. Amo a mi hijo y doy la vida por esas rabias. Pero cansa. Besos. Hola, hermoso tema. Yo tuve mellizas y era primeriza. Fue hermosa la experiencia de amamantar. A la vez a las dos. Besos de Evangelina, Jimena y Abel. Para mí, maternar ha sido el desafío más grande y a su vez lo más maravilloso que me pasó en la vida. Hola, buenas tardes, chicas. Soy mamá de dos amores con discapacidad. Sí sé de cansancio de no dormir, pero agradezco este proceso de aprendizaje que da el amor infinito al ser mamá de Abril e Ignacio. Eso nos dice Carolina de Luján. Hola, me encanta el programa. Mamá, ¿me podrían explicar qué significa la palabra mamá, amamantar? ¿Quieres adoptar? ¿También maternan dos papás? ¿Pueden maternar? Ahí tenés todas las consultas. Mira, su cual. La palabra es amamantar, es dar de mamar. Exactamente. Bien, si dos mamás o dos papás, si maternan, dos papás maternan. Sí, por supuesto, por supuesto, pueden maternar, no importa el sexo, digamos, pueden tener un hijo en adopción los varones y maternar, paternar sin ningún tipo de problema. O sea, yo creo que si vamos a lo que significa la palabra es criar desde el amor, desde la entrega. Entonces, desde un lugar en el cual el rol lo puede cumplir también el hombre como la mujer. Y también mamás y papás adoptivos, que era la otra consulta. Exactamente, por supuesto, sin ningún problema. O sea, imagínate que la lactancia materna se puede lograr por mamás adoptivas sin ningún problema. O sea, es algo que escapa de la evidencia científica donde vos querés buscar. Yo creo que decir cómo puedo, cómo se logró. O sea, es el acto de amor de esa mujer que quiso, se estimuló, succionó a ese bebé y le pudo dar de amamantar. Entonces, y si es el otro rol que es paternar, también lo pueden hacer. Porque es desde este lugar de tener esa predisposición y entregarle todo el amor a ese niño que van a criar. Yo creo que la clave para sentir más liviana la maternidad tiene que ver con eliminar la culpa. Uy, pero cómo se hace. Tremendo. Bueno, yo la dejo ahí, después cada uno encargue. A mí hasta el día de hoy es impresionante, pero aparte en cosas mínimas, ¿no? Sí, sí, sí. El ir a trabajar, ni siquiera el ir con la mía a tomar al claro. Ahí la dejo. Es como que nacen los hijos con la culpa al lado. Hola, soy y la culpa. Claro, sí, por supuesto. Y aparte, cuando una mamá transita este proceso, tenés un montón de opinólogos. Sí. Los cuales son positivos o negativos, los cuales te hacen sentir más culpa. Yo quiero decirles como mensaje que cada uno ha vivido su propia experiencia, como lo sienta, como le salga. Y que seguramente no va a haber una mamá mejor para ese bebé porque ya la eligió. Es que eso es realmente lo que hiciste. Eso es importantísimo, o sea, más allá desde cualquier lugar. Y cuidado con la postergación excesiva porque después eso se puede convertir en un reclamo. Y yo por vos dejé de, yo por vos no me realicé. Porque todo en su justa medida, todo en su justa medida, se puede dar mucho amor y maternar de la mejor manera sin postergarse absolutamente. Por supuesto. Claro, totalmente, por supuesto. Me parece que es fundamental. Muchas gracias por venir. Nos encantó conocerte, Flavia. Bueno, gracias a ustedes. Te pueden buscar en tus redes sociales, ¿o no? Que ahí también tuvimos la suerte de conocerte. Exactamente, sí. Las redes sociales son Flavia N. Llanes. Y tengo un espacio que se llama Experiencia Maternar, que es un espacio que acompaña la gestación, el nacimiento y la crianza. En el cual hay muchos talleres y muchas cosas importantes para estos tres momentos de la familia. Y para que te escriban si necesitan algo. Pero por supuesto, a disposición. Ahí está el Instagram. En pantalla, gracias Flavia por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Que estén muy bien.